Bienvenidos amigos de IGN Latinoamérica, yo soy Mike y me acompaña Axel para platicar un poco de la película nueva de Spider-Man, No Way Home, que está dando tanto de qué hablar. ¿Cómo andas Axel? ¿Qué tal Mike? Muy bien, aquí muy emocionado por la película. He de decirte que Tom Holland no es mi Spider-Man favorito, pero creo que con todo lo que he estado saliendo podemos abordar que va a ser una película interesante, ¿no? Así es, creo que tiene mucho potencial para como terminar lo grande, porque supuestamente lo que he escuchado es que va a ser ya la última película de Tom Holland como Spider-Man, entonces creo que le están echando toda la carne al asador, literalmente, siento yo que va a ser uno de los eventos más importantes en el cine de superhéroes que haya ocurrido en la historia. Ahora sí que concuerdo completamente contigo y creo que toda la carne en el asador lo estamos viendo con estos villanos, ¿no? Que traen de regreso a Alfred Molina después de casi 20 años de que interpretó a Doctor Octopus, ya confirmaron 100% a Jamie Foxx como Electro, o sea, y bueno, confirmado entre comillas de William Dafoe, ¿no? Que está regresando ahí como el duende verde, o eso creemos, y creo que también esto levantó muchas especulaciones de si sí o si no regresan Toby y Andrew Garfield, ¿no? Que creo que es la incógnita que ha mantenido al internet, pues en un hilo, ¿no? Sí, sí, siento yo que es como el secreto mejor y peor guardado del mundo a la vez, porque se han filtrado incontables cosas que dicen que sí van a estar, y hay miles de personas, incluidas Andrew Garfield y Toby Maguire, que aseguran que no van a estar. Entonces, siento que están jugando con los sentimientos de los fans, y sinceramente espero que no aparezca como el meme y sean tres Trump Hollands y haya desmadre por todos lados en las salas de cintas. Mira, yo te soy sincero, yo sí quiero que aparezcan, pero a un inicio no creí que fueran a aparecer, porque la competencia directa de esta película va a ser The Flash, y The Flash nos va a presentar a Michael Keaton y a Bill Fleck cara a cara como Batman, ¿no? Y bueno, recordemos que Civil War fue la competencia directa de Batman v Superman en su tiempo, aquí es lo mismo, ¿no? Tú presentas tu carta de puerta de acá, yo te presento esta carta fuerte. Otra cosa que quizá no estoy muy de acuerdo con los fans, es el llamado Spider-Verse. Para mí, para mí como fan de antaño del personaje, creo que se está malentendiendo el concepto de Spider-Verse. Spider-Verse es un concepto muchísimo más grande que puso Dan Slott en 2004, donde incluso si aparece Andrew y aparece Toby de manera indirecta, pero son muchos Spider-Man, ¿no? Yo siento que la onda, si llegaran a aparecer Toby y Andrew con este toma en esta película, sería algo un poco más íntimo, muy similar a lo que fue Spider-Man de Brian Mitchell Bendis, ahí por el 2012, que justamente es una relación mentor de Spider-Man del universo 616, cuando viaja al universo Ultimate para enseñar a Miles. Yo siento que la película va más por ahí. Por eso, aunque estaba en el meme de Spider-Verse confirmado y todo lo que quieras, para mí como fan tendría que ser Spider-Man confirmado. Yo también creo que tiene como ciertos tintes de la serie animada de los noventas, cuando apareció Madame Web y juntó a Spider-Man de distintos universos. Tampoco es propiamente un Spider-Verse, ni una Spider-Guedo, ni nada por el estilo, pero sí había un conjunto de distintas personalidades que tomaron el papel de Spider-Man, que siento yo no se ha repetido o no se ha logrado recrear ese mismo sentimiento como de pertenencia y a la vez extrañeza con tus contrapartes de otros universos. Creo yo que también se está tomando mucho de este lugar, porque si es más, si recordamos, incluso uno de los Spider-Man que aparecen en la serie animada es un actor que actúa como Spider-Man dentro de ese universo. Entonces lo toman como tal, como si fuera un Spider-Man más. Entonces yo creo que, bueno, siento yo y espero que sea más o menos ese mismo tipo de crossover entre Spider-Man. Yo creo que sí, mira, yo insisto, yo soy de la idea de mantenernos quizá un poquito recios ante los rumores, porque hasta que no haya algo confirmado, yo no quiero ir con expectativas al cine y que me salgan, que no traemos Tom Holland, ya deja eso, que me salgan con algo que, un Ralph Bonner, si querés tipo WandaVision. Ah, claro. Creo que eso sería muy, muy idiente, pero yo sí creo que hay algo en esta película, porque también la campaña de marketing ha sido, este, ha sido demasiado hermética. Incluso, o sea, de diario ya vemos que Spider-Man es tendencia por algo, ¿no? Que si Andrew Garfield dijo esto, que si filtraron X, que si filtraron Z, que si Tom Holland dijo. Creo que, pues prácticamente la chamba la están haciendo los fans, ¿no? Que ahí, este, están poniendo en tendencia esta película. Y estamos aún a más de un mes, bueno, poco menos de un mes de estreno. Sí. Solo tenemos un postre oficial, no tenemos como tal tanta mercancía como en otras ocasiones, años pasados. Porque también ahí se filtra. Ajá, también ahí se filtra, ¿no? Y los juguetes, ¿no? Creo que los juguetes es lo primero que te filtra algo. Y las playeras, ¿no? Como pasó con algunas películas pasadas también. Sí, o sea, yo creo que, que por algo es, ¿no? O sea, no estoy confirmando que vaya a aparecer ni Toby ni Andrew que me gustaría. Pero como dice el dicho, ¿no? Si hay como un río, pues ahí, pues algo, ¿no? ¿A ti qué te gustaría ver, este, de una relación de estos tres sombreraña que prácticamente se llevan unos 10, 12 años de diferencia? Sería interesante ver cómo ha avanzado los universos de cada uno de los Spider-Man del cine en su respectiva línea de tiempo, ¿no? O sea, ¿qué fue de Toby después de enfrentarse a Sandman y a Venom? O ¿qué fue de Andrew después de todos los eventos que ocurrieron en su trilogía? Que sinceramente no vi. Pero sinceramente creo que eso es lo más interesante, ¿no? Ver cómo han evolucionado los personajes, cómo han evolucionado sus villanos y sus mundos. Y cómo colisionan con el mundo de Tom Holland, donde incluso no existe el tío Ben. Entonces sería muy interesante saber si van a hacer algún tipo de chiste o algún tipo de narrativa que incluya al tío Ben de Tom Holland. Y creo que siento yo que es lo que más quiero ver, ¿no? O sea, la reacción de cada uno de los Spider-Man ante un mundo distinto al de ellos. En donde incluso ni siquiera te digo, está el tío Ben, ¿no? Y las tías May son completamente distintas una de la otra. A mí me encantaría ver una escena de los tres Spider-Man señalándose. Así como el meme, creo que tendría que ser obligada. Pero lo que más me parece interesante de esta película es que creo que por primera vez en Tom Holland vamos a tener un hombre aña como debe de ser. Porque incluso en las anteriores lo teníamos muy tecnológico, ¿no? Recuerdo en Homecoming que traía su inteligencia artificial que da a vos Jennifer Connelly. Pero yo decía cuando la veía, híjole, es que esto es Superior Spider-Man. Y así por toda su tecnología. Y no, creo que esta película le va a ayudar a Tom Holland a evolucionar por primera vez al personaje. Porque en las dos películas que llevamos individualmente parece que John Watts no está tan metido en la mitología. No lo sabe manejar. Porque incluso vemos un personaje diferente cuando es manejado en las películas de Los Vengadores por su mano ruso. Que ahí se veía así, poder, responsabilidad, poder hacer esto, aquello. Y en su saga solo era, quiero impresionar a Tony Stark. Por tanto, me parece una buena alternativa que ya no esté Tony Stark. Porque al parecer todo lo que hemos podido ver de la película, no hay ninguna mención a él. Creo que el papel de Doctor Strange va a ser mucho más pequeño que lo que estamos esperando. Y va a ser más que nada como una película donde por primera vez va a tener que asumir las consecuencias de sus actos. Y si tienes el poder hacer algo, debes ayudar a las personas. Y de hecho, creo que justamente ese es uno de los temas más importantes. Poder ver a Tom Holland o al Spider-Man de Tom Holland salir del manto de Iron Man. Porque básicamente a lo largo de todas sus películas ha sido un personaje de Iron Man. O sea, no es Spider-Man, es Iron Man and Friends. O sea, no ha logrado brillar por sí mismo porque no tiene villanos propios, porque no tiene triunfos propios. Porque todo está ligado a Tony Stark. Que fue al espacio fue por Tony Stark. Que apareció Visterio fue por Tony Stark. Que tuvo una nueva armadura, un nuevo traje fue por Tony Stark. O sea, no lo han dejado brillar. O sea, incluso recuerdo que el traje de simbionte, que no creo que vaya a salir. O tal vez sí, que estaría genial. Porque esto de que ya vimos con la nueva película de Venom. Recuerdo que incluso no hubo una ocasión en la que volvió a vestirlo de negro cuando Capitán América falleció. Y era el traje no simbionte, sino que le había hecho Black Cat. Y justo también eso es lo que siento que falta mucho. O sea, todos los personajes de Spider-Man que faltan introducir. O sea, fuera de Iron Man, que Iron Man pues llegó casi casi hasta Civil War. O sea, falta introducir a Black Cat. Falta introducir a más villanos que sean propios. A un Norman Osborn, a un Harry Osborn. Faltan muchísimas cosas. Y siento yo que al combinarlo con los otros universos. Se va a lograr alimentar de villanos, personajes y otras cuantas cosas. Que realmente necesita este Spider-Man para pues tener un hombre propio. Sí, concuerdo. O sea, creo que esta trilogía va a cerrar la etapa infantil de Holland. Y ya esperemos empezar a ver un Spider-Man más maduro. Yo sí creo que probablemente vaya... No sé, estoy suponiendo, no estoy diciendo nada. Pero quizá en una escena post-créditos se separe el simbionte de Eddie. Y ahí lo veamos uniéndose a Spider-Man. Porque recordemos también viene una película de Craven el Cazador, ¿no? Y los fans saben qué tiene que ver el traje negro y Craven el Cazador. O sea, creo que por ahí va encaminado. Y ya para ir cerrando, bueno, yo creo que solo queda más... No queda más que esperar esta película. Creo que sí le tenemos mucha fe. Independientemente si están los Spider-Mans anteriores o no. Creo que la película va a valer la pena por los villanos. O sea, porque son villanos también construidos. Que construyó Sam Raimi a inicios de la década del 2000. Que tuvieron que traerlos de regreso para una amenaza fuerte del Hombre Araña, ¿no? Así es. O sea, William Dafoe, que creo que... Por algo no hemos tenido un mejor Norman Osborn, ¿no? Creo que su interpretación fue magistral. No veo otro como Norman Osborn. Creo que estén los Spider-Mans anteriores, ¿no? Los villanos valen el precio del boleto. Totalmente. Y ya vamos a estar muy felices en la sala. Con nuestras palomitas, nuestras playeras de Spider-Man. Pero... Y esperemos que, pues... Aunque sean tres Tom Hollands. Que esté muy bien hecho el hecho de que sean tres Tom Hollands. Y no decepcione a nadie. Yo cruzo los dedos para que sea una muy buena película para terminar el año. Bueno, eso fue todo por nuestra parte, amigos de Higiene Latinoamérica. Solo queda más que esperar esta película. Ustedes díganos en los comentarios qué les parece, cuáles son sus expectativas. Si están emocionados, si creen que es Spider-Man o Spider-Man, Spider-Man vs. Spider-Man. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de TikTok. Cuídense mucho. Nos vemos.